Vivamos Luego en el camino escribimos en libreto De blanco actúa, tu amor se me hace cierto Esperando el momento de encontrarnos más Película de amarte intensamente Inspiro líneas para no pensarte y extrañarte Película de acción y de comedia De serio, de novelas y de amor Miremos juntos como es el final Vamos otra cena con buen vino Tomándonos la mano en el camino Vivamos la belleza de creer en nuestra historia Contando en este mundo que inventamos tan perfecto De blanco actúa, tu amor se me hace cierto Esperando el momento de encontrarnos más Película de amarte intensamente Inspiro líneas para no pensarte y extrañarte Película de acción y de comedia De serio, de novelas y de amor Miremos juntos como es el final Este es un amor de película De serio, de novelas Si es de película, de serio, de novelas ¿Qué importa? Vivamos otra cena Este es un amor de película De serio, de novelas De tanto actuar Tu amor se me hace cierto Espero el momento para amarnos más Este es un amor de película De serio, de novelas Tú eres la protagonista Mi amor de revista Mi artista Viral en mi Insta Este es un amor de película De serio, de novelas Se repite la escena Luces, cámara, acción Tú y yo Se estrena la función De rompí Tu amor Este es un amor de película De serio, de novelas Y aunque caiga el telón Esta historia de amor Filmaremos parte dos Este es un amor de película De serio, de novelas De drama, suspenso Serie de televisión No es ficción O será Película de amarte Intensamente Inspiro líneas Para no pensarte Y extrañarte Película de acción Y de comedia De serio, de novelas Este amor Veremos juntos Como es el final El final En el final El final Ereo El final Estudio El final